El asesinato de dos ocelotes En el municipio de San Carlos Uno de ellos habría ocurrido A finales del mes de diciembre Creemos que se trata de una denuncia Que se presentó en diciembre Del año pasado y sobre la cual No pudimos encontrar evidencias De que realmente Hubiese sido en esta zona Según la denuncia presentada en redes sociales Un tercer ejemplar Estaría siendo seguido a través de su bueyes Para darle muerte también Ya que los felinos estarían atacando Estamos haciendo las investigaciones Con la policía nacional Para llegar a como responsables Y establecer las sanciones del caso De autoridad ambiental en este municipio Se desarrollan estrategias de convivencia Y conservación del corredor felino Por lo que resulta indignante esta noticia Y por lo que se advierte Que el jaguar es una especie protegida Y su matanza puede llegar a ser castigada Severamente por las autoridades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!